Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín. Estamos muy felices porque gracias a la alianza entre el Banco de las Oportunidades, la Secretaría de Cultura, seguimos cumpliendo con la reactivación joven que nuestro señor alcalde Daniel Quintero anunció. Esta vez son 500 millones en créditos como piloto para que el sector creativo y cultural empiece un historial crediticio, pueda seguir aportando al movimiento y a la movilización de la cultura. Estos son oportunidades. Qué bueno que cuando yo fui artista hubiera podido tener la posibilidad de tener estos recursos para avanzar en temas de gestión de público, circulación, producción de eventos que nos permiten a nosotros dinamizar la economía creativa de la ciudad. Nos sigue moviendo la cultura, nos sigue moviendo el arte, son tasas preferenciales y está enfocado precisamente para el sector creativo y cultural de la ciudad de Medellín. Los invitamos y les invitamos a que se acerquen al Banco de las Oportunidades, al equipo de economía creativa para poder acceder a estos créditos.